Con la señal de Canal 12, vamos a aprovechar este momento en este jueves 22 de diciembre para enviar un saludo fraterno a todas las personas que siguen nuestra transmisión a diario a través de la red social Facebook y también para esas personas que nos acompañan a través del canal 181 del sistema Skype. Esta mañana vamos a hablar sobre el trabajo de una institución muy importante, hablamos de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones, pero como siempre les vamos a dar a conocer algunos puntos importantes que han ocurrido a lo largo de este año. Las tarifas de telefonía celular y fija bajaron después de la revisión que hizo la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones. El cambio de tarifas es una actividad obligatoria de cada año y requiere la aprobación de los miembros de la Junta Directiva de la CIGET. La ingeniero Blanca Cotto, titular de la CIGET, dijo que la reducción alcanzó hasta el 13.73% y que este fue el tercer año consecutivo con esta tendencia. Por ejemplo, las llamadas entre líneas celulares, que son de la misma red, pasaron de 0.11 centavos por minuto a 0.10, es decir, una reducción del 8.64%. En general, las ocho tarifas que tienen precios regulados bajaron junto a los dos cargos de acceso en noviembre. La diferencia es que los cargos no dependen del consumo, sino que son un costo fijo para el usuario. El cargo de acceso para telefonía fija residencial bajó un 8% y el de telefonía fija comercial 36.38%. Datos oficiales de la superintendencia revelaron este año que hay más líneas móviles activas que salvadoreños censados. Es decir, hay más de una línea móvil por persona. Esto ha convertido al país en uno de los mercados con mayores índices de competencia en el mundo, según información provista por la Asociación Interamericana de Telecomunicaciones. Las reducciones en las tarifas fijas y móviles generaron, según CIGET, beneficios tanto a la economía familiar como en los costos de la industria y comercio. La reducción entró en vigencia en el mes de noviembre. Además, hoy conoceremos cómo está funcionando la portabilidad numérica, que es el sistema que permite cambiarse de compañía telefónica sin perder el número. En cuanto a energía eléctrica, 2016 también ha sido un año de bajas en las tarifas. Esto gracias a una disminución en los costos de generación, que fue considerado también como un incentivo a la economía familiar y empresarial. Se estima que entre enero de 2015 y junio de 2016, el acumulado de reducciones alcanzó más de un 60%. Otro tema en la agenda de este día es la agenda digital. Conoceremos cuál es el impacto que tendrá en el país y qué puntos comprende. Iniciamos la entrevista correspondiente a este 22 de diciembre. Bueno, y le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio de Canal 12, a la señora superintendenta de Electricidad y Telecomunicaciones, la ingeniero Blanca Coto. Ingeniero, qué gusto recibirla en este día jueves. Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días a todos los amigos y amigas que nos escuchan y siguen esta transmisión a través de Canal 12, Grupo RSL. Exactamente, ingeniero. Queremos hablar sobre esta situación de las tarifas de energía eléctrica. Hay datos importantes que ustedes como superintendencia están manejando. Hay acumulados que se han dado desde 2015 para 2016. ¿Qué nos puede decir sobre estos cambios que se han dado en las tarifas energéticas? Y que, bueno, usted ha dicho en diversas ocasiones que eso ha traído muchos beneficios al país, ya sea también a la economía familiar y hasta a las empresariales. Yo creo que es importante que la población de nuestro país conozca, tanto la que está dentro como la que está fuera de nuestras fronteras patrias, que en El Salvador, en esta gestión, hemos iniciado un proceso de modernización de todo lo que es el sector de telecomunicaciones. Eso se expresa a través de diversas áreas. En primer lugar, en materia de telefonía, por ejemplo, hemos visto inversiones importantes que han sido anunciadas para modernizar y trasladarnos a la tecnología 4G. Así mismo, desde la superintendencia, iniciamos con un proceso de portabilidad numérica para que todos los salvadoreños y salvadoreñas y todos los amigos de todo el mundo que nos visitan y adquieran un teléfono celular puedan obtener su número y quedarse con él independientemente de la compañía que ellos elijan o ellas elijan para que les preste el servicio de telefonía. ¿De qué estamos hablando? En buenas cuentas, de que usted tiene la posibilidad ahora de elegir la compañía, de todas las compañías que existen en el mercado, la que usted considera que le puede dar las mejores ofertas, las mejores promociones, la mejor calidad de servicio, la mejor atención, la mejor señal, la mejor conectividad. Todo ello usted lo evalúa y elige ahora la compañía que le pueda prestar ese servicio conservando usted su número. Muchas veces las personas decían, no me cambio de compañía para no perder el número. Para no perder mis contactos. Exactamente. Hoy eso ya quedó en el pasado. Hoy estamos en esa nueva ruta hacia la modernización, en la cual como primer paso desde la superintendencia, Manuel, iniciamos un proceso de portabilidad numérica exitoso. Usted amiga, usted amigo que aún no se ha portado y no se siente satisfecho con el servicio que le están brindando, puede hacer uso de la portabilidad. Es fácil, es totalmente gratuito y es rápido. En un máximo de ocho horas hábiles, si es teléfono móvil, usted puede hacer la portación. Y usted no sufre interrupción del servicio porque desde la superintendencia establecimos que para que una compañía porte el número a otra, deberá hacerlo en horas de las madrugadas. A la fecha, quiero comentarte, tenemos un total de 312.594 salvadoreños y salvadoreñas que han hecho uso de la portabilidad. 312.594 al día de ayer. Es decir, que este día amanecimos con este dato. 312.594. Desde CIGET llevamos ya una contabilidad en tiempo real de los números portados y esta es la cifra con la que comienza esta entrevista anunciándolo a los salvadoreños. Tenemos un proceso exitoso, el más exitoso de la región centroamericana. Por supuesto, todos se lo debemos. A Dios nuestro creador, a la población que exige y demanda mejores servicios de calidad y al trabajo de este gobierno de la república presidido por el presidente Salvador Sánchez Serena. Este es un proceso muy interesante, lo de la portabilidad numérica, un proyecto al que ustedes le estaban apostando. Yo creo que la población les ha respondido al hacer uso del derecho que le da la portabilidad de llevarse el número cuando se cambian de compañía. Claro, fíjate que quiero compartirte otros datos. En el caso, por ejemplo, de El Salvador, en El Salvador tenemos un total de 199.244 portados en el primer año de implementación. En Panamá, 113.000. En Costa Rica, 172.000. En Honduras, 41.000. Y en El Salvador, como decía, en el primer año se tuvo 199.244. A la fecha, al día de ayer, en todo lo que va de la gestión, tenemos ya un total de 312.594. Ingeniero, es que me llama la atención también la cantidad de teléfonos celulares que están en circulación en el territorio nacional, porque yo leía unos informes que manejaban ustedes como Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, que decía que hasta marzo de 2015 se contabilizaban 9.186.283 teléfonos móviles y 938.076 teléfonos fijos. Eso también creo yo que nos da una idea de por qué mucha gente hace uso de la portabilidad por la cantidad de teléfonos que hay circulando en el territorio salvadoreño. Fíjate que tu apreciación es bien interesante, porque ciertamente en nuestro país tenemos un porcentaje de penetración que supera el 144%. ¿Qué significa eso? Que la penetración de telefonía móvil es que un salvadoreño tiene mate un número asignado. Tiene muchas veces uno, dos o hasta tres teléfonos celulares. Eso significa que el nivel de consumo que tiene nuestro país, el nivel de consumo es sumamente alto. Uno puede observar que ya el teléfono, el consumo telefónico, se ha vuelto parte de la canasta básica. Las personas dentro de su presupuesto dicen tanto para telefonía fija, tanto para telefonía celular. Y la telefonía fija ha ido reduciendo ciertamente sus niveles de participación en el mercado y los ha ido sustituyendo por telefonía móvil. Eso es un dato interesante porque a nivel centroamericano también El Salvador es muy competitivo en cuanto al mercado de telefonía. Por supuesto, y eso nos ubica también con un gran reto. Y es mejorar los servicios, la calidad de los servicios, pero buscar disminuir los costos. Por eso, en un trabajo conjunto entre la empresa privada y el gobierno, hemos buscado tener acercamientos que nos permitan garantizar mejores niveles de calidad en el servicio de telefonía. ¿Cómo se expresará esto también en los próximos días? No solo con la implementación de importantes inversiones como lo es la tecnología LT, sino también todo un proceso de modernización en el marco de una agenda digital que tenemos establecida. Es la agenda digital denominada Buen Vivir Digital para los salvadoreños y salvadoreñas. ¿En qué consiste esto? Primero, en aumentar los niveles de conectividad, Manuel. Necesitamos aumentar los niveles de conectividad y aun cuando tenemos un porcentaje de penetración del 100 a 44%, el que tengan acceso a telefonía, el que tengan acceso a una terminal, a un teléfono inteligente, por ejemplo, como los smartphones que ahora se comercializan en el mercado, no necesariamente significa que la población tiene completamente acceso a Internet. Muchas áreas rurales todavía, nuestra población tiene uno o dos teléfonos, pero con servicios de voz o con servicios de texto o con, a lo mejor, servicios de navegación por WhatsApp o Facebook, pero no necesariamente todo lo que es servicios de Internet. ¿Y la agenda digital va a permitir que el Internet sea más accesible para todas las personas en todo el territorio nacional? Exactamente. Uno de los objetivos que nos hemos planteado es trabajar para que exista mayor conectividad, conectar a los que aún no están conectados con el mundo digital, impulsar acciones de alfabetización digital en aquellos casos de aquellos salvadoreños y salvadoreñas que aún no conocen cómo hacer uso de las tecnologías de información y comunicación y potenciar el uso de las tecnologías de información y comunicación en los centros escolares. Eso tiene que ver con un segundo eje de la agenda digital. Este manejo, cada día más por parte de la población de las tecnologías, permite, por ejemplo, que el programa presidencial, un niño o una niña o una computadora que ahora se está impulsando, se extienda a más escuelas en todo el territorio nacional. ¿Cómo estamos haciendo eso desde diversos ángulos? Uno, en una alianza pública o privada. En esta gestión, por ejemplo, SIGET gestionó con una compañía telefónica el donativo de 51 conexiones en centros escolares. Y se logró. A esta fecha podemos contabilizar, con mucha alegría informarlo a la población, 51 nuevos centros escolares conectados para que puedan los niños de nuestras escuelas públicas tener acceso a Internet. Pero estos esfuerzos también hemos gestionado, también que las compañías telefónicas, desde sus programas de responsabilidad social empresarial, puedan incorporar como un eje fuerte de trabajo la conectividad. Y el llevar conexiones de Internet a las escuelas, a los colegios, a los centros educativos. Esto se complementa con que en el país existe la primer planta ensambladora de laptops en toda la región. Esta primer planta ensambladora de laptops, ¿dónde está ubicada? Ahí, en La Paz, en el departamento de La Paz, en el municipio de Zacatecoluca. En Zacatecoluca tenemos una primer planta ensambladora. ¿Quién dirige este proyecto? La viceministra de Educación, Erlinda Handel. Ella es la viceministra de Ciencia y Tecnología. Exactamente. Por lo tanto, con ella tenemos un trabajo coordinado que nos permite incrementar los niveles de producción, así como también llevar más conectividad. Y por lo tanto, fortalecer el eje de construcción y fortalecimiento de capacidad de STICS en los niños y las niñas de nuestro país, de los diferentes centros escolares. Yo me siento muy contenta por eso, porque es el futuro. En la medida en que un niño o una niña, independientemente de su nivel económico, tenga acceso a la información, tenga acceso a las tecnologías de información, tenga acceso al desarrollo del mundo que se conoce, en muchos casos también, a través de las conexiones a Internet, no es el único medio. También existe la radio, la televisión, la prensa escrita, etcétera, los libros de texto, las aulas, pero el Internet se ha vuelto ahora una herramienta de uso común y de acceso común para todos. Y es una herramienta clave, sobre todo, para influir en los procesos educativos, y creo yo que ahí podemos encontrar la base de por qué es necesario que se amplíe la conectividad en los centros escolares. Entonces, estamos a las puertas de un nuevo año, superintendenta, y la pregunta es, ¿qué esperan ustedes para 2017 en cuanto a la ampliación de esa conectividad, en cuanto al desarrollo de esa agenda digital, que sabemos que es uno de los grandes proyectos que usted está impulsando? Sí. En realidad hemos comenzado, como decía, una ruta de modernización de las telecomunicaciones. En esta ruta de modernización, ¿qué es lo que buscamos? Primero, mayor conectividad. Segundo, fortalecimiento de todo este esfuerzo de construcción de capacidades TICS. Tercero, una economía digital. Queremos influir en los procesos productivos. Para ello, hemos coordinado también con diferentes instituciones del ejecutivo, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, en el área microempresarial, para buscar cómo desde las tecnologías de información se puede potenciar el desarrollo productivo de nuestro país. ¿Cómo se potencia el desarrollo productivo? Incorporando herramientas tecnológicas para los procesos de producción, para los procesos de mercadeo, para los procesos de comercialización y acercamiento al cliente, y todo ello en coordinación con las instituciones que atienden cada una de estas áreas. Con el Ministerio de Salud, que tiene una dirección de ciencia y tecnología, con el Ministerio de Educación, a través del viceministerio, así como también con el área productiva empresarial, a través de todos estos esfuerzos que ustedes han visto que se están inaugurando. Cada institución hace su parte en esta Agenda Digital. Vemos que la región centroamericana está en una carrera importante. La Agenda Digital creo yo que es común a toda la región. La hemos visto en actividades en las que han participado representantes de diferentes países, donde ellos hablan también que sus esfuerzos están enfocados precisamente en áreas como la que usted nos está detallando. La Agenda Digital comprende una cantidad importante de puntos, que creo yo que si se logra, El Salvador daría un salto de calidad grande, sobre todo si hablamos que esto también implica los cambios de la televisión análoga a la televisión digital, superintendenta. Claro que sí. A nivel nacional, imagínate, solo con el programa este que impulsamos, de 51 escuelas conectadas, llegamos a escuelas del Departamento de San Salvador, del Departamento de La Paz, de San Miguel, de Morazán, de Santana y de Sonsonate. En el Departamento de Santana, por ejemplo, la zona occidental y el Departamento de Sonsonate, llegamos a escuelas con alta densidad poblacional. Significa que brindarle conexión de internet a una escuela con más de 300, 500, 800, 900 alumnos, realmente tiene un impacto significativo en la calidad de la educación y en la vida y en el acceso al conocimiento de estos jóvenes y de estos niños y niñas. A nivel internacional, nos hemos posicionado como gobierno de la República muy bien. Quiero comentarle, en el ámbito de la empresa privada, El Salvador posee ahora la presidencia de AIR, la Asociación Interamericana de Radiodifusión. Exactamente. Pero también El Salvador posee la presidencia de ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Estaciones de Radiodifusión Comunitarias. Es decir, El Salvador posee esa dos presidencia. Pero también desde el área gubernamental, El Salvador fue la sede de un evento muy importante. Este evento es el Acuerdo de San Salvador, que se firma en el marco de un evento denominado Televisión Digital Terrestre en Centroamérica. ¿De qué se trató? Bueno, se trató de cómo todos los países de la región suscribimos un acuerdo aquí en San Salvador en el transcurso de este año para hacer la transición de la televisión análoga y de las transmisiones análogas a la televisión digital. La población me estará preguntando, ¿y qué es eso de la televisión digital? Bueno, es la posibilidad que los salvadoreños y salvadoreñas tendrán muy pronto de conocer y de vivir una transición tecnológica. Las emisiones actualmente de los equipos de televisión se hacen de forma análoga. Ahora, con la modernización de las telecomunicaciones, lo haremos de forma digital. ¿Qué gana el usuario? Primero, mejor calidad de imagen. Segundo, mejor calidad de audio. Es decir, de cómo escucha usted la emisión. Tercero, mayor acceso a la información. Usted ahora podrá disponer de mejores contenidos y de mayores contenidos. No solo mejor en calidad de imagen y de audio, sino también en cantidad de información. Ahora la población con las emisiones digitales, que muy pronto entrarán en vigencia, podrán obtener mayor acceso a más información, puesto que las compañías y las empresas de radio y televisión tendrán mayor acceso a la información y acceso a programas producidos digitalmente fuera de nuestras fronteras patrias, porque el mundo está cambiando hacia la televisión digital. Y eso significa que el salvador no podemos quedarnos atrás. ¿Qué significa eso también? Y eso también significa que el primer paso será, Manuel, el anuncio del presidente de la República de esta transición tecnológica. Esta transición tecnológica no la hemos trabajado solos. La estamos trabajando de forma conjunta con toda la empresa privada, con todas las empresas comunitarias, con las empresas estatales y con las empresas religiosas que se dedican a la radio y la televisión. Hemos tenido importantes reuniones, Manuel. Exactamente. Grupo RSM ha sido parte de estas reuniones. Hay un aspecto importante y que comprende dentro de este cambio que se va a dar de la televisión análoga a la televisión digital, el evento que se conoce como el apagón. Para los documentos de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones decían que para 2017 es un año importante en este proceso. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va a estar el año que entra? Porque realmente creo yo que va a ser un año importante en cuanto a cambios y transiciones que están dando, sobre todo en cuanto a tecnología. Sí, yo me siento muy contenta de poder compartir con toda la población que el primer paso de esto, el primer paso fue la portabilidad en todo este proceso de modernización. Portabilidad numérica, aprobación exitosa de una reforma de la ley de telecomunicaciones que ya te voy a contar, que es el marco legal que da pie a todo esto, y finalmente lo que es las inversiones de LTE, todo lo que es la transformación de 3G, 3.5, HSM, HDM+, a realmente 4G en nuestro país, pleno y puro, que se conoce como tecnología LTE, y por otro lado, televisión digital terrestre. Todo este proceso de modernización que estamos llevando a cabo en esta gestión de forma exitosa, comenzó con la portabilidad. Un proceso exitoso por varias razones. Primero, por la transparencia. Segundo, por los acuerdos público-privados, decir, acuerdos entre la empresa privada y el gobierno de El Salvador, para garantizar mejor calidad de servicio a los usuarios y a las usuarias. ¿Cómo lo hace eso el gobierno de la república? En un diálogo sincero y fraterno, y diciendo con mucha claridad las deficiencias que ahora se tienen y los retos que tenemos. En este diálogo fraterno, sincero, pero muy apegado al marco legal vigente que tenemos, el marco legal nos obligaba a, como un derecho del usuario, ejercer la portabilidad que la superintendencia exigiera eso. Así lo hicimos y hoy ya es una realidad. Pero también el nuevo marco legal de telecomunicaciones que ahora tenemos, que fue aprobado de manera inédita, Manuel, por 81 votos de diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa en mayo de este año, ese proceso transparente que hemos llevado a cabo para la construcción de un nuevo marco legal del sector de telecomunicaciones, nos ha permitido que, por consenso de todos los diputados, ahora contamos con una ley robusta, una ley que nos posiciona en el carril de la modernización. Y en este tema, Manuel, la televisión digital terrestre comenzará con el anuncio del estándar oficial que nuestro país adoptará en materia de televisión digital terrestre, el estándar tecnológico. ¿Cuál va a ser el modelo de estándar que vamos a adoptar? Eso lo estamos trabajando de forma conjunta con los concesionarios y es así como en el mes de enero el presidente de la República hará el anuncio oficial y luego de hacer el anuncio oficial, pues empezamos un proceso de igual forma concertado de implementación para garantizar que en el 2018 tengamos ya un encendido digital. El encendido digital es primero y el apagón analógico es paulatino hasta el cese de emisiones analógicas. Pero lo primero es el encendido digital. Y buena noticia, en nuestro país hay ya la preparación del canal estatal de televisión preparado y listo para hacer el encendido digital y también tenemos ya inversiones privadas de empresas de radio y televisión que están listas para hacer el encendido digital. Me parece muy interesante lo que nos está diciendo esta mañana la superintendente de electricidad y telecomunicaciones porque hasta ahora solo se conocía que se estaban analizando diversos modelos y a cuál iba a seguir El Salvador. Ella nos dice que ya hay un avance importante y que el anuncio lo estará haciendo el señor presidente de la República en el mes de enero. Con ese dato nos vamos a ir a una pausa comercial pero hay todavía temas importantes con la señora superintendenta, tarifas eléctricas, tarifas de telefonía. Con eso regresamos. Le agradecemos a usted que continúe con la señal de Canal 12. Esta mañana estamos teniendo una interesante conversación con la señora superintendente de electricidad y telecomunicaciones, la ingeniero Blanca Cotto. Hoy estamos hablando de los cambios que está sufriendo El Salvador en cuanto a tecnología y también hay aspectos importantes que vamos a abordar como por ejemplo el de las tarifas de telefonía. Ingeniero, hablaba de un informe de CIGET, dice que son tres años, ya sé que se van acumulando reducciones en cuanto a tarifas de telefonía y hablaba de que en parte se ha logrado a través de las gestiones que ha hecho la superintendencia. Tal vez si nos amplía esta información porque seguramente mucha gente que son usuarios de telefonía no tienen idea de cuánto se han reducido las tarifas y de cuánto está, por ejemplo, en la región centroamericana. Sí, ciertamente me siento muy contenta porque hemos cumplido el mandato del presidente. El presidente Salvador Sánchez Serén dio una instrucción muy clara al inicio del mandato. Mejorar la calidad de los servicios públicos y disminuir los costos de estos para todos los salvadoreños y salvadoreñas. Desde la superintendencia lo hemos cumplido en ambas áreas. Tanto en telecomunicaciones como en electricidad. En telecomunicaciones no solo hemos iniciado este proceso de modernización del sector, como te lo he comentado, sino que también de modernización de los marcos legales. Y ahora estamos también impulsando reducciones. Desde el primer año de gestión se hizo una revisión exhaustiva de la tarifa que los salvadoreños pagaban. Nos percatamos que existían algunas condiciones en las cuales con el cumplimiento estricto de la ley era, en base a la ley, menor el costo que tenían que pagar los salvadoreños. Es así como se efectuó la primer disminución en la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén, lo cual benefició a todos los salvadoreños. En este último año, las reducciones se hacen, porque la ley así lo dice, en el mes de octubre, porque entran en vigencia en el mes de noviembre. Del primero de noviembre de cada año al primero de noviembre del siguiente año, hay una revisión tarifaria. Esa revisión tarifaria en el año 2015 nos permitió una reducción importante. Y ya en el 2016, es decir, recientemente, tuvimos una reducción de la tarifa máxima. ¿Qué es eso de la tarifa máxima? Un poco le cuento. Sí. Las compañías de telefonía son reguladas por la superintendencia de electricidad y telecomunicaciones. La tarifa máxima está regulada. Es la tarifa máxima por minuto que le pueden cobrar a los salvadoreños. Pueden cobrar menos, pero no mate un tope. Este tope, este techo de tarifa, es lo que se disminuyó. Al disminuir el techo, se obliga a que las compañías disminuyan también los precios que le ofertan a los consumidores. Y esta disminución del techo fue hasta de un 13.86% en la tarifa máxima por minuto que las compañías pueden cobrar. Pero también hubo otra disminución. En el cargo de acceso. Eso que usted paga por tener su aparatito ahí en casa, también sufrió una disminución. Esa disminución fue muy importante y nos llevó a que la disminución en el cargo de acceso, en la industria, en el comercio, y en los hogares, se convirtiera en ahorro. Ahorro que le ha permitido a la población salvadoreña destinar este dinero para otros usos. En el caso de la industria de la comercio, comprar materia prima, pagar otros compromisos, otras deudas, producto de la misma operación. Pero en el caso de los salvadoreños, en sus hogares, también este dinero se puede ocupar para vestuario, para salud, para recreación, para ropa, de diverso tipo. Es decir, este ahorro va directo para usted, para beneficio de su economía familiar y para beneficio de la economía familiar de la industria y del comercio en nuestro país. Si hablamos en la región centroamericana, Panamá es uno de los países que tiene las tarifas más bajas, luego está Costa Rica y luego según los rankings que teníamos acceso, decía, está El Salvador, que El Salvador aparece ya como uno de los países más competitivos en cuanto a costos de telefonía, superintendente. Sí, imagínate que la reducción en el cargo de acceso comercial fue del 23.58%, es decir, ese tope de cargo básico por tener el aparato telefónico en la industria y en el comercio se redujo 23.58%, 23% de ahorro que ahora nuestras empresas pequeñas, micros, medianas y grandes pueden destinar para otros usos. Sin duda, esto es un importante aporte a la economía y a la productividad de nuestro país. En comparación con las tarifas de la región centroamericana, no solo estamos avanzando en incorporar nuevas tecnologías como LTE, etcétera, sino que, combinado esto con el proceso de culminación de las concesiones de telefonía, porque hay que informarle a la población que las concesiones de telefonía duran, según la ley de nuestro país, 20 años. hoy estamos a las puertas de un nuevo proceso de concesiones. En este nuevo proceso de concesiones también esperamos que este proceso de transición a las nuevas concesiones permitan a los salvadoreños disfrutar de mejores oportunidades en materia de acceso a telefonía, así como también de mejores servicios. En documentos de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones también se hablaba de la confianza que se ha generado en grandes inversionistas en esta área, en el área de las telecomunicaciones. De hecho, se hicieron varios anuncios importantes a lo largo de este año y me gustaría que me hablara de eso en cuanto a inversión, porque creo yo que se habla mucho de la confianza que se debe generar como país para que vengan estos grandes inversionistas y crean en un país. ¿Cómo lo ven ustedes desde la Superintendencia la confianza que se ha generado? muy satisfechos de que la certeza jurídica que el gobierno de El Salvador le da a los inversionistas ha permitido que transnacionales como lo es Movistar de España anunciara una inversión en noviembre pasado de 250 mil dólares ya para este año y ya lo están haciendo. Pero además, 250 mil en este año, 250 mil en el próximo y 250 mil en el próximo. Es decir, ha anunciado una inversión de 250 mil cada cierto tiempo, lo que permitirá a los usuarios de Movistar disfrutar de la red LTE. Pero no solo Movistar. La compañía telemóvil conocida como Tigo, que es la compañía Milicom fuera del país, donde ellos tienen su sede en Europa, ha anunciado una inversión de mil millones de dólares. Mil millones de dólares es una cantidad muy importante. Eso refleja la certeza, la confianza, pero también refleja el deseo de los inversionistas de quedarse e invertir en El Salvador e invertir en la población. ¿Por qué? Porque nuestro país, como decíamos, es un país con alto consumo de telefonía. Por lo tanto, también se vuelve atractivo para las inversiones internacionales, pero eso no se materializara si el gobierno de la república no diera la certeza jurídica para la operación de esas inversiones. y el gobierno de la república da la certeza jurídica y por ello hace esa unión de esfuerzos, empresa pública, empresa privada, juntos, para garantizarle mejores servicios a ustedes, amigos y amigas. ¿Cómo podríamos ver reflejado estos cambios en cuanto a las tarifas? Hay unas situaciones importantes. Si vemos en los últimos años ha variado los costos de llamadas entre compañías, ha variado también los costos de llamadas de un teléfono fijo a un celular y bueno, una serie de factores que entran en vigencia y creo que ahí las personas que tienen acceso a telefonía pueden ver cómo se dan esas variaciones. A lo largo de los últimos años hemos visto que estos se han dado una serie de cambios de lo caro que era antes llamar a un teléfono celular, por ejemplo, cuando comenzó el auge de la telefonía en esta parte del mundo y ahora, bueno, la situación ha variado tanto y El Salvador, creo yo, de que decíamos ya con la cantidad de teléfonos que tiene en circulación, esto también ha obligado a que este panorama cambie para las personas que hacen inversiones en telefonía. Fíjate que es importante porque ahora un salvadoreño que hace una llamada ya no se le cobra solo por minuto, sino que la tasación es al segundo exacto. Ese es otro de los booms que hemos tenido en esta gestión, que no siempre la población ha tenido la posibilidad de conocer que ahora es obligatorio que todas las compañías le tasen la tarifa máxima al minuto, pero cobrada al segundo exacto. Entonces, eso es importante también. No solo han bajado las tarifas, como usted muy bien decía, de telefonía móvil, la telefonía fija, de telefonía fija a fija de diferente compañía. Dentro de la misma compañía se conoce como OVNET, fuera de una compañía a otra, se conoce como OFNET, y eso ha impactado positivamente. Y en la región nosotros estamos observando cómo nosotros nos estamos posicionando en un lugar privilegiado en materia de telecomunicaciones en la región. Nos hemos vuelto referente para organismos internacionales, como lo es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que escogió como sede para el evento de televisión digital de toda América Central a la República de El Salvador, a el gobierno de la República de El Salvador. Bueno, la presidencia de la República destacaba el 6 de diciembre cuando el presidente presentaba su informe, su informe correspondiente al comportamiento de la economía en El Salvador y destacaba eso. Los aspectos que se han tenido en cuanto a reducción de tarifas eléctricas, decía también la reducción en cuanto a costos de telefonía y él decía que esto a la larga se ha convertido en un aliciente para los sectores productivos. Por supuesto, imagínate que en electricidad tuvimos acumulado durante todo el periodo una reducción de hasta el 61.09%, 61.09% en tarifa de energía eléctrica. Eso se ha convertido en el principal aliciente para la empresa privada para aumentar su productividad. Por eso yo me siento sumamente contenta que ahora esta reducción en energía eléctrica pueda destinarse, por ejemplo, entre otras cosas, a garantizarle a los amigos de San Salvador, del departamento, de los departamentos de occidente y de los departamentos de oriente de la zona central, a todos los trabajadores y trabajadoras que tienen como salario el salario mínimo, un aumento del salario mínimo. Me siento muy contenta y satisfecha de eso y felicito a todos los trabajadores y trabajadoras por ese aumento tan merecido y como decía el arzobispo de San Salvador, no podemos pensar solo en una parte de la economía sin pensar en la otra parte de la economía. La economía es un todo y ¿quiénes forman ese todo? Los empresarios pero también las personas que hacen posible los réditos empresariales de estos empresarios y eso es los trabajadores y trabajadoras que día a día se levantan muy temprano a sus labores en todas las diferentes áreas de la vida nacional. Ahora bien, considera usted que el sector empresarial del país ha tomado muy en cuenta este dato de la reducción de los costos de la energía porque muchas veces se tiene la percepción de que bajan algunos costos pero esto en realidad no se traslada a los consumidores finales de bienes y servicios. ¿Cómo ven ustedes esta situación de la relación empresariado, costos de la energía y costos de producción? Eso es un tema importante y te voy a contar nuestro país tenía el salario mínimo más bajo de la región centroamericana más bajo y aún lo sigue teniendo y aún así hemos tenido un incremento ahora que nos posiciona un poquito mejor pero todavía bajo en relación con el resto de salarios de la región centroamericana por eso este aumento era justo y necesario y además esto se ve compensado como decíamos con la reducción que se ha experimentado en los precios de la energía eléctrica esta reducción en los precios de la energía eléctrica se ahora se puede destinar para otros usos en la industria y en el comercio para materia prima para productividad en otras áreas para marketing para comercialización es decir podemos destinar los ahorros en energía eléctrica en otras áreas y otro aspecto importante El Salvador forma parte de una red interconectada en toda América Central es lo que se conoce como la red CEPAC cada país designa un comisionado presidencial en el caso de El Salvador la CIGET y su titular tienen por mandato presidencial la representación en este organismo denominado Comisión Regional de Interconexión Eléctrica CRIE desde la CRIE también hemos impulsado importantes acciones para disminuir los costos de la energía eléctrica a los países miembros del área centroamericana y como lo hemos hecho aprobando mecanismos para la comercialización de energía eléctrica en la región que permita que cuando en un país no se tiene energía barata sino que la energía que se tiene es cara porque las unidades productoras de energía en este caso que generalmente son algunas unidades térmicas tienen el precio alto entonces podemos optar por comprar en la región energía y traerla a nuestro país por ese mecanismo que El Salvador se ahorró en el año 2015 117.6 millones imagínate que es interesante 117 millones ahorrados en factura eléctrica para los salvadoreños por la vía de la utilización del mecanismo regional y esto ha permitido que la dinamización del mercado regional ahora tenga frutos no solo para El Salvador sino para el resto de países de la región todo esto entonces tiene que ver con todo ese esfuerzo presidencial que el gobierno desde el presidente hasta todos los titulares hacemos para garantizarle a la población servicios públicos de mejor calidad y a más bajo precio en esa misma dirección estamos analizando la ampliación de la red de transmisión regional y de la ampliación de la red de transmisión nacional de tal forma que estos intercambios de energía se hagan de forma segura para abastecer la demanda y hemos podido observar que no tenemos interrupciones del servicio en nuestro país más que la derivada de la operación normal por causas de sismos o otras causas naturales la lluvia o fenómenos naturales pero normalmente tenemos un suministro continuo para la población salvadoreña lo cual permite también que usted todas las mañanas nos escuche y nos ve a través del canal de su preferencia en este caso ahora a través de canal 12 de televisión superintendente que podemos inferir en cuanto a precios energéticos para el tiempo que viene estamos por comenzar un nuevo año de verdad me parecen importantes los datos de los acumulados en cuanto a reducciones pero que se puede inferir a futuro bueno quiero comentarte que el precio de la energía eléctrica se actualiza trimestralmente se actualiza trimestralmente porque así lo manda tala ley pero además quiero comentarte que el precio de la energía eléctrica es el resultado de diferentes variables las importaciones o el manejo del mercado regional el manejo del agua por parte de la CEL que ha hecho un eficiente manejo del agua en este periodo pero también la producción térmica y eso tiene que ver con los precios derivados de los derivados del petróleo del búnker y si el búnker sube por lo tanto la energía eléctrica que se consume proveniente de fuentes no renovables es decir de fuentes fósiles como lo es el petróleo si sube el precio por lo tanto también impacta en tarifa eléctrica y finalmente la buena noticia también tenemos inyección de energía renovable ¿qué significa la energía renovable? bueno aquella energía que nos provee la naturaleza energía como el sol la llamada fotovoltaica energía eólica que es la proveniente del viento y la energía biomasa que ahora también se está comercializando a partir de derivados del proceso de producción de la caña de azúcar todo esto nos permite que la composición de la matriz energética como le llamamos es decir las fuentes diversas de producción y de generación de energía eléctrica son diversas hidroeléctrica que es el agua geotérmica que tenemos también energía renovable geotérmica estoy muy contenta que en esta gestión hayamos consolidado la operación de la compañía geotérmica en nuestro país que nos pertenece a todos los salvadoreños y salvadoreñas ese recurso que Dios nos provee nos provee diariamente a nosotros los salvadoreños la producción de energía a través de la geotérmica del vapor de la tierra entonces decíamos hidroeléctrica geotérmica eólica tenemos ya energía eólica funcionando a la fecha tenemos una capacidad instalada de 12 megas ya instalados de energía proveniente del sol y otra muy buena noticia sabe usted Manuel y amigos y amigas salvadoreñas que tenemos ya en construcción la planta más grande de energía solar de toda la región eso es una gran inversión está ubicada si usted puede ir usted va como que va para la costa del sol exactamente en Zacatecoluca y ahí usted podrá conocer esa planta inmensa que producto de la licitación que hicimos recién yo tomé la gestión hicimos una licitación de energía solar fotovoltaica se adjudicaron 94 megas de un total de 100 megavatios megavatios es la unidad en que se mide la producción de energía eléctrica se licitaron 100 se adjudicaron 94 si usted quiere saber cómo fue la licitación en esta gestión las licitaciones son transparentes se puede entrar a la página web www.cijet.gov.esb y busca licitación 100 megavatios y ahí encontrará usted la información de esta licitación en tiempo real cómo se hizo y los precios que se ofertaron bueno se ofertó se licitó y actualmente llevamos ya el 50% de avance de esa planta que la está operando administrando y ejecutando una empresa francesa en asocio con una empresa salvadoreña y que tuvieron la confianza de generar energía eléctrica a base del sol en nuestro país y participar en esta licitación pública internacional organizada por el gobierno de la república de salvador bajo la presidencia del profesor salvador sánchez serén me parece importante porque una de las grandes apuestas a nivel mundial es por las energías limpias y todas las que usted mencionaba pues son las energías limpias ya no depender tanto de la generada a través de búnker sobre todo por la fluctuación en los precios del petróleo en el salvador vemos que hay un giro hacia esto de la energía generada a través del sol también hacia digamos aspectos más amigables con el medio ambiente y eso me parece importante de destacar porque cuál es la gran apuesta que se estaría haciendo en los próximos años para trabajar con esto con las energías más limpias la gran apuesta Manuel es la diversificación de la matriz energética no podemos seguir dependiendo solo del petróleo pero el petróleo es una parte importante porque nos abastece una energía continua pero tenemos también que potenciar las energías renovables no convencionales las energías renovables no convencionales son el sol la fotovoltaica la eólica que es el viento la mare motriz la biomasa esas son energías renovables no convencionales pero también poseemos energías renovables convencionales hidroeléctrica agua y geotermia en realidad Dios nos bendijo mucho a este país dotando de tantos recursos naturales hay países que ya quisieran tener la producción de geotermia que tiene El Salvador sabes tú que El Salvador tiene un lugar privilegiado en materia de generación geotérmica en la región de América Central un lugar privilegiado tenemos una importante producción que abastece la matriz nacional pero que también exporta eventualmente bueno para el próximo año que tenemos buenas noticias siempre nos estamos ampliando en esta diversificación de la matriz energética y estamos teniendo ahora también la inyección a la economía de nuestro país de una planta de gas natural planta de gas natural licuado de GLN 380 megavatios de gas licuado natural va a representar casi la tercera parte de la demanda nosotros tenemos una demanda pico que ronda los 1100 megavatios esa demanda pico es abastecida por una capacidad instalada actualmente de 1600 y un poquito más de megavatios es decir que tenemos una capacidad instalada de producción de energía superior a la demanda lo que significa que tenemos un abastecimiento digamos seguro para poder suplir el suministro pero no nos quedamos con esa capacidad instalada estamos diversificando la matriz energética para fortalecer la capacidad instalada y poder aprovechar la competitividad y garantizarle precios más bajos a la población salvadoreña precios más bajos pero también producción limpia y es por ello que tenemos importantes avances y el próximo 11 de enero este país conocerá las ofertas económicas de una nueva licitación que lanzamos este año que es de 170 megavatios tuvimos ya en el pasado mes de noviembre la recepción de las ofertas técnicas 29 empresas de todo el mundo de todo el mundo vinieron a ofertar para producir acá en el salvador energía fotovoltaica por 170 megavatios y energía eólica esos 170 megavatios se suman a los 94 que ya están adjudicados y por lo tanto vamos viendo cómo nos vamos fortaleciendo en nuestra capacidad instalada de generación con energía de diversa producción y también incorporando generación limpia que buscamos cumplir el mandato mejor calidad de servicios a más bajo precio y ello lo hacemos desde diferentes áreas desde diferentes mecanismos que la ley actual nos provee y nos permite vamos a hacer nuestra última pausa comercial ya vamos a regresar con las conclusiones de la entrevista de hoy le recordamos que estamos conversando con la superintendente de electricidad y telecomunicaciones la ingeniero Blanca Cotto ya volvemos bueno estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista la conversación que esta mañana hemos tenido con la superintendente de electricidad y telecomunicaciones la ingeniero Blanca Cotto ingeniero hay un aspecto importante que me gustaría que nos explicara el 11 de enero es para ustedes una fecha muy importante porque se va a conocer aspectos relacionados con la licitación de la que nos hablaba en el último segmento si ciertamente quiero comentarte que fueron 29 ofertas las que recibimos estas 29 ofertas se evaluaron en conjunto con una compañía distribuidora que la compañía distribuidora le llamamos que lidera la coordinación del resto de distribuidoras para esta licitación en conjunto con el gobierno de estas 29 ofertas que se recibieron se calificaron una cantidad importante de ellas y esta calificación que se ha hecho son como las que pasan la prueba técnica quien evalúa la prueba técnica un conjunto de expertos y especialistas de la superintendencia de electricidad y telecomunicaciones así como también de un comité evaluador de ofertas donde participan expertos internacionales para este tema de forma conjunta todos los técnicos todos los expertos han hecho una evaluación esa evaluación entonces da quienes pasan la calificación técnica de las que pasan la calificación técnica el 11 de enero se conocerá quienes son las que ofertan más bajo porque el 11 de enero se abren las ofertas económicas las que oferten el precio más bajo para producirle a los salvadoreños energía eléctrica proveniente de fuentes eólica y solar son las que serán adjudicadas el precio más bajo muy interesante vamos a estar pendientes de la información que se genere el 11 de enero lo vamos a tener ya como parte de la agenda también periodística porque vamos a conocer estos datos que nos parece que son importantes que usted los conozca también usted que está pendiente a diario de Noticiero Hechos y del espacio de la entrevista ingeniero me gustaría que habláramos sobre cuáles considera usted que son los aspectos más destacados de este 2016 en cuanto al trabajo de la superintendencia y hablamos de aspectos muy importantes tarifas de telefonía tarifas eléctricas portabilidad numérica pero que otros aspectos considera usted que se pueden destacar del trabajo que han hecho la atención a los salvadoreños y salvadoreñas quiero comentarte todos los festivales del buen vivir que se realizan cada sábado pero también el programa presidencial gobernando con la gente es una magnífica oportunidad para que los salvadoreños se acerquen al trabajo que le hacen las instituciones en el caso de CIGET acompañamos al presidente de la república cada 15 días en el recorrido que él hace a todos los municipios del país llevando y acercando todas las instituciones a un determinado municipio por ejemplo recientemente en diciembre se tuvo en el Baiznal en el municipio del Baiznal en el departamento de San Salvador ahí llegamos todas las instituciones con nuestros servicios quiero comentarle entonces Manuel que producto de este acercamiento con la población durante todo este año se tuvo un total de 6.104 personas atendidas en el programa presidencial gobernando con la gente ¿en qué consiste esa atención? asesoría para cómo leer su factura de energía eléctrica la población a veces le llega la factura y no sabe en qué concepto y por qué le están cobrando algunas cosas bueno se le asesora sobre cómo leer su factura de energía eléctrica cómo poder disminuir su factura de energía eléctrica cómo presentar un reclamo de energía eléctrica cómo presentar un reclamo de telefonía cómo ahorrar energía eléctrica pero además también se tiene un espacio para niños y niñas para que nuestros niños y nuestras niñas también conozcan esto de forma gráfica y contribuyan en su casa al ahorro y a la disminución de la factura de energía eléctrica eso es en los festivales y en los programas presidenciales gobernando con la gente que es la visita que el presidente hace cada 15 días a diferentes municipios del país pero no solo eso también es nuestro centro de atención al usuario tenemos tres centros de atención al usuario ubicados en Santa Ana en San Miguel y en San Salvador ahí todo esto es de forma transparente y de forma gratuita usted puede acercarse a mí o si no llamar al 2257-4484 y presentar su denuncia si usted considera que le están cobrando en exceso en su factura de energía eléctrica o en su factura de telefonía acérquese el servicio es gratuito desde la gerencia de participación ciudadana que se ha abierto en esta administración ahora tenemos un contacto directo con la población a través de estos centros de servicio centros de atención al usuario pero también llegamos a las comunidades si usted es miembro de una junta directiva y considera que hay un problema de telefonía o de electricidad que quiere que lleguemos hasta su comunidad acérquese con nosotros con mucho gusto desplazamos personal técnico hacia las comunidades y de esta forma hemos logrado restablecer servicios de energía eléctrica a poblaciones enteras a cantones enteros que tenían por A o B motivo un corte de energía eléctrica así como también quiero agradecer la colaboración que todas las empresas han brindado para poder darle solución efectiva a los casos de un total de 4 mil y un poquito más de denuncias que se tuvo el 99% de las denuncias fueron resueltas y la mayoría de ellas fueron resueltas a favor del usuario de tal forma que este es un mecanismo que funciona estamos en coordinación con la defensoría del consumidor quien también no deriva los casos hacemos una inspección técnica le abrimos un expediente vamos a hacerle la inspección técnica y luego llevamos el caso sirviendo de enlace entre el usuario y la compañía distribuidora o entre el usuario y la compañía de telefonía así es que haga uso de ese derecho que usted tiene de ese derecho y de ese servicio que le prestamos como gobierno a través del programa presidencial gobernando con la gente o a través de los centros de atención al usuario por supuesto todo esto forma parte de un todo de un programa llamado programa presidencial 2014-2019 un plan quinquenal de desarrollo que nos marca la ruta donde la prioridad son ustedes los salvadoreños y salvadoreñas por supuesto no puedo terminar la entrevista Manuel sin agradecerle también a todas las empresas a todos los usuarios que han hecho posible el que tengamos estos logros y de los que nos sentimos muy contentos y satisfechos y al que nota todo al creador de la vida a Dios nuestro Señor Jesucristo que nos acompañe siempre y a María Santísima a quien pido también que nos acompañe y nos bendiga en este 2017 a todos y a todas bueno cerramos el espacio de la entrevista con la señora superintendente de electricidad y telecomunicaciones la ingeniero Blanca Cotto un dato importante que ya nos ha dicho es que si usted tiene dudas sobre su recibo de energía puede acudir a los centros de orientación de la CIGET a fin de que le den las explicaciones pertinentes ingeniero le queremos agradecer por venir a conversar con nosotros en este día jueves aquí a Canal 12 le deseamos a usted también que tenga felices fiestas y por supuesto un año de muchos éxitos muchísimas gracias a ti también muy bueno así cerramos el espacio de la entrevista correspondiente a este 22 de diciembre les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 porque ahí viene la segunda parte de Noticiero Hechos